¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! En el mundo de las celebridades, solo se habla de una cosa. Los increíbles atuendos que lucieron los famosos esta semana. El lunes se vivió un despliegue de extravagantes looks en la Met Gala. Este es un evento benéfico que da inicio a la exposición de moda anual del Instituto de Vestido de Nueva York. Es uno de los eventos sociales más importantes del mundo. El look más viral fue el de Kim Kardashian. Eligió un traje completamente negro que le cubría hasta la cara. El impresionante outfit incluía una larga cola cubriendo de pies a cabeza. Hasta tenía cubiertos los dedos de los pies y las manos. Este look fue acompañado con una larga cola de caballo alta. Aún no se sabe el significado de su outfit. Pero lo que sí sabemos es que generó una gran ola de memes en las redes sociales. Mucha piel, mucha moda. Kendall Jenner y Zoe Kravitz dieron un giro lujoso a exponer la ropa interior. Kendall, del clan Kardashian, lució un vestido beige transparente. El mismo tenía incrustaciones de pedrería que se deslizaban sobre los hombros. Por otro lado, la hija de Lenny Kravitz optó por ir un poco más al desnudo. Íntegramente en pedrería, un verdadero look nude, acompañando con una ropa interior también de piedras. Justin Bieber y su esposa Hailey desataron rumores de embarazo. Durante el evento, el cantante colocó tiernamente sus manos sobre el vientre de su pareja mientras ambos posaban para las cámaras. Sin embargo, la modelo retiró las manos del cantante con rapidez. Algunas personas intentaron leer los labios de la influencer, creyendo que dice Bebé no seas tan obvio o Bebé pensarán que estoy embarazada. Megan Fox demostró que sigue siendo una de las mujeres más lindas del mundo. La actriz desfiló por la alfombra con un vestido rojo corte sirena de mangas largas. Un escote pronunciado y aperturas en los costados. Otro aspecto de su look que llamó la atención fue su flequillo postizo. La hija de Madonna, Lourdes León, debutó en este evento. Se presentó por primera vez con un estilo transgresor, como era su mamá a su edad. Lourdes mostró con orgullo el vello de sus axilas. Las fotos fueron virales en las redes sociales con distintos tipos de comentarios. Algunos refiriéndose a la higiene y otros a la libertad. Lo cierto es que la modelo está rompiendo estándares tradicionales de belleza. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!